Es necesaria. Eres el líder del equipo. Coloca un punto de despliegue para el pelotón. Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Un pelotón enemigo os busca. Enemigo desciende en la zona. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por poco! ¡Gracias! 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 descienden enemigos sobre la zona cuidado sind ausgelaufen a 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 c a a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al contrato para que se paguen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aprovechad! ¡Suscríbete! 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 U.A.V. enemigo encima. U.A.V. enemigo encima. U.A.V. enemigo encima. U.A.V. enemigo encima. Ich habe gerade fast die Tassenkombi gedrückt. Ich habe gerade fast die Tassenkombi gedrückt. Ich habe gerade fast die Tassenkombi gedrückt.